Bueno, ya estamos de vuelta. En este bloque trataremos acerca de mitos y verdades que existen acerca del tratamiento odontológico integral en pacientes de LPH o labio y paladar hendido. Vamos a conversar un poquito de las inquietudes que tienen las personas y de ciertas dudas que también tenemos acerca del tema. Para esto pues obviamente lo vamos a tratar con el doctor Estefano Riqueros y la doctora Estefanía Gutiérrez que nos acompaña el día de hoy en este programa. Les recuerdo nuestros números el 042-22-16-18 para que hagan sus consultas y también recuerden que al final del programa se hace un sorteo entre las llamadas para hacerles un obsequio. Bueno, conversemos un poquito. Vamos a hablar acerca de los mitos y verdades que existen sobre este tema. Uno de ellos es el que existe. Es que si tener o tener la malformación del labio y paladar hendido permite respirar correctamente a estos pacientes. A ver, los pacientes con una malformación cogénica por lo general tienen dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque no existe un paso normal del aire y no existe el paladar que dice que separa la cavidad nasal de la cavidad bucal. Por lo general estos pacientes tienen tendencia a tirar la lengua hacia el lado de la hendidura y al tirar la lengua les dificulta la parte respiratoria. Estos pacientes por lo general deben dormir casi sentados porque si al tener la hendidura y la lengua se tira para atrás no va a haber, el niño se puede morir o sea en la noche, en las primeras noches. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado y que lo que hace la lengua tapona todo y el niño deja completamente de respirar. Entonces eso sí es una de las verdades. Es una verdad. Eso no es un mito. Perfecto. Dentro de los mitos también tenemos es que si la alteración de LPH se da por una mala alimentación de la mamá. ¿Es esto verdad? ¿Es esto mentira? Yo tengo entendido que no, que no tiene nada, o sea, se influye mucho bastante, o sea, no, en este caso no tiene que dar una buena alimentación la madre, pero tengo entendido que esto es solamente genético, así que no tiene nada que ver en cuanto a la alimentación de la madre. No sé si el doctor me correga. A ver, también muchas veces se dice que tienen procesos virales, que puede ser una rubiola durante las primeras semanas de embarazo de la madre. También se dice que las pacientes diabéticas tienen mayor porcentaje de que los hijos nacan con la diabetes y paladar en dios de 2 a 1. También son teorías de que hay una disminución de la hormona del crecimiento y todo esto trae alteraciones, o sea, pero hay mucha gente que dice que los pesticidas, que el exceso de vitamina... O sea, más bien la parte, por ejemplo, de, de, siempre piensan, bueno, es por consumo de tabaco, es por consumo de alcohol, es por pesticidas, ¿esto es verdad? No, no, no tiene nada, esto no tiene nada que ver, tampoco que si una persona consume drogas, el padre y que por eso el hijo le va a hacer con una formación no tiene absolutamente nada, nada que ver. Eso está completamente descartado. O sea, es un mito. Es un mito, todo eso es un mito. Perfecto. Otra de las preguntas que tenemos en ese tipo de tema es si este tipo de malformación o alteración es genética y hereditaria, yo creo que en ese caso... Sí, sí se puede, es lo que hablamos al comienzo, ¿no? Decimos que si el padre es portador o la madre de un labio y paladar hendido tiene el 50% de chance que el hijo le salga con eso. Yo conozco casos que el padre es portador de un labio leporino, se casó la primera vez y le salió el hijo con paladar hendido. Le echaron la culpa a la madre, se divorciaron, se volvieron a casar, el padre se volvió a casar otra vez y le volvieron a hacer un hijo con paladar hendido. Entonces ahí sí viene, se dieron cuenta de quién era el causante, que es un 50%, ¿no? Pero como también dije que también se puede presentar en la misma familia o se puede saltar una generación. O sea, si yo soy un portador de labio leporino, mi hijo sale completamente normal, pero mi nieto, si puede salir con labio y paladar hendido. En grandes posibilidades. En grandes posibilidades, sí es. Y por ejemplo, hablando un poquito de los profesionales que deberían intervenir en este tipo de malformaciones, ¿cuál es el equipo de trabajo que debería formarse y quiénes son los que deberían tratar este tipo de problemas? A ver, esta es una parte multidisciplinaria que están inmersos el ortodoncista, el pediatra, la nutricionista, la fonoaudióloga y quien debe comandar este equipo es el cirujano plástico. ¿Por qué? Porque es el que se va a dar cuenta de la patología, de qué tipo de labio hay que tratarlo y en estrecha relación con la ortodoncista pediátrica para que en las primeras 24 horas ponerle la placa. Se dice que, como dice la doctora, si en dos meses no has hecho un buen tratamiento no tiene valor. También se dice que si usted durante la primera semana no hace un tratamiento conjunto es como que si usted perdió un mes de tratamiento. Entonces, este es un equipo multidisciplinario que debe tener mucha experiencia, saber las fechas que se deben de practicar la cirugía, cuál es el seguimiento. Si no hay una buena relación cirujano plástico con la ortodoncista, no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la parte quirúrgica y la ortodoncista es quien va a ver la parte del crecimiento de los alveolos, del crecimiento dentario y es quien se va a dar cuenta y que puede sugerir cierto tipo de tratamiento. Perfecto. Dentro de lo que es a nivel dentario, Estefanía, en estos pacientes, ¿será que es muy común ver algún tipo de falta de piezas dentarias, obviamente malposición? ¿Qué es lo que más comúnmente vemos a nivel dentario? Aparte de bastante apiñamiento, mucho apiñamiento ya que al paciente le falta un bloque del paladar, ¿no es cierto? Los dientes se los cierra con la cirugía, etc. No hay espacio, entonces vienen obviamente los dientes apiñados y también hay bastante diente... ¿Rotado? Sí, rotado y no solo rotado y salen en el paladar o afuera. Y digamos, el número de dientes, ¿se afecta también la cantidad? ¿Menos dientes en boca, más dientes en boca? ¿Puede darse de todo? Viene exacto, es como en cualquier caso, ¿no? En cualquier caso normal. Puede que tenga supernumerario, como puede que no. En este caso es un niño exactamente normal, la única diferencia es que va a venir totalmente apiñado. Los dientes van a salir donde puedan, ese es el único caso. Y en este caso, obviamente ya la parte dentaria, yo creo que ya es a mayor edad, ¿no? No, de hecho la tratamos, nosotros la deberíamos de tratar a partir de los tres años, ¿no? Porque al año se le hace, en teoría, al año o dos meses se debe realizar la cirugía del paladar. Y como a los tres años ya están todos los dientes en boca, es bueno empezar ya con la expansión del paladar. Una plaquita de expansión o dependiendo del caso se le hace la de Hyrax, para expandir más el maxilar para tener espacio. Y empezar ya más adelante el tratamiento de ortodoxia. Muy bien. Y siempre es importante también, aparte de todos estos profesionales, la parte psicológica de este paciente. ¿También interviene el psicólogo? Por supuesto, ¿no? Más que nada es la desesperación de la madre. No se preocupa tanto en la parte funcional o respiratoria de alimentación, sino en la parte estética. Que es un estigma que le digan, tienes un hijo con labio leporino, ¿no? O que le pueden decir boca de lobo también por la forma de los dientes y por lo que le falta toda la parte anterior. Entonces, es importantísimo la parte psicológica. El apoyo hacia los padres para que acepten una realidad. Ahora, aparte de la parte psicológica, son unos niños completamente normales. Solamente tienen el problema estético. Porque su capacidad intelectual es completamente normal. Su forma de ver, todo. O sea, no tienen ninguna tara. No es que... No hay ningún retardo como piensa ella. Exactamente, que mucha gente dice, esta persona tiene labio leporino, es un retardo mental. Eso es mentira. Es un niño completamente normal, inteligente, como cualquier otro niño que puede traer sus defectos también. No todos los niños son iguales. Por ejemplo, cabe acotar en este tipo de tema de que quizás está confundido un poquito la definición. Porque a veces, quizás por las complicaciones, como habíamos hablado antes, la otitis puede provocar alguna alteración en la adhesión de este paciente. Y al mismo tiempo, obviamente no hablan de la manera correcta porque no se lo trató a veces a tiempo. Entonces, hay esa confusión que dicen, bueno, tiene un retardo porque no habla correctamente, porque no escuchó correctamente y no hay un desarrollo normal de este paciente. Eso se puede decir como una de las complicaciones y secuelas de un mal tratamiento inicial para la cirugía. Cuando no fue a tiempo. Cuando no fue a tiempo o con manos inexpertas. O sea, siempre tiene que ser el mismo equipo, el mismo cirujano, el mismo anestesiólogo, la misma fonoaudióloga, porque se va a dar cuenta. Entonces, si usted no repara bien el paladar, es un niño que le, usted dice, un guaco, ¿verdad? Así es. Ese es el término que le colocó a decir a la ruta. El término guaco, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que pasa? Porque no está bien reparado el velo del paladar. Entonces, la afonación de ellos es completamente diferente. Es la voz ronca o la voz entrocortada que usted ve. Entonces, eso sí se puede corregir. O sea, pero eso, vuelvo a decir, es una mala técnica, es un mal resultado, es una complicación severa. Pero tiene solución. Claro, sí se lo trata después. Ya que no fue tiempo, por lo menos, encaminarlo en el momento. Tiene solución para mejorar la afonación, más que nada, que es donde los compañeros y la gente se comienza a burlar. Pero tiene solución eso.